En la cama sin pillado, sin pillado Si no hay teatro de trama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre soy una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillado, sin pillado